¿Qué tal mis perrones? Si bien no se pudo hacer mucho Se vino el diluvio Ahí están las escenas Digo las Las pruebas de que no se pudo Hacer tanto Hicimos ahí estos Estos detallitos Estos cortecitos ahí Porque se vino la lluvia Se viene y se va Se viene y se va Y pues así no con agua pues no No se puede, en el agua no se puede Ya tenemos todo el triquero Levantado y ya creo que el sol Quiere salir pero ya Ya mejor nos vamos a ir a los taquitos Así que Pues es Es lo que se hizo Así va quedando ya la La piedrona Esta manufacturada Aquí se me andaba pegando Este Josécillo Junior Pues no, no se puede Ya bueno Ahorita ya se metió La La nube de agua Que estaba Pero ya Ya mejor Fuga Nos vamos a pelar mejor A los taquitos Ya dije taquitos Cuatro veces Y acá está el otro tramo Que hice En el transcurso De una lluvia Que se vino Aquí metí un Un materialillo Y Y eso fue Nomás Ya cuando esto Este cerrado Los cortes Todos los detalles Estén ya Por ejemplo Allí en esa esquina Ya cuando todo Este cerrado Ya se va a mirar Espetacular Impresionante Diría caballo Y pues nada Mis amigos Un saludo enorme A todos Y cada uno De ustedes Incluyendo A los compañeros Que los estén Acompañando En este preciso Estante En este preciso Momento Desde algún lugar Desde acá Desde Carolina Del Norte Les deseo A todos Un hermosísimo Bello día Lo que queda Del día Porque ya casi Se termina También Y entonces Próspero Año nuevo Good morning Mis perrones Y picudísimos Ya andamos Aquí listos Con este Canijo Iren Vamos a ver Que le hacemos A esta padercita A ver si la podemos Borrar En unos Tres o cuatro Días Esta la piedra Se llama Es sintética Es hecha En fábrica Es de fábrica Esta es Es artificial Esta no es natural Esta no es Este De monte O de campo O de cerro De peña Entonces el plan Es que vamos A empezar Por aquí Donde ya Instale La piedra De la inauguración Ahí se ve Miren Para inaugurar El proyecto Pues ahí Se colocó La primera Piedra Desconsolaridad Iría El El pinche Salinas Y vamos A seguir Por acá Miren Entonces Después de Estos Breves Y cortos Anuncios Vamos a continuar Después de Descontinuar Ahorita Ahorita Una pausa Y regresamos Continuando Chales Mis perrones Se vino La lluvia Miren No nos dejó Ni siquiera Este Acomodarnos Ahí vamos Queriendo Arrancar El proyectísimo Y que se Vienen Las tormentonas Se pronostican Truenos Rayos Y centellas Ahí que A ver Si nos deja Hacer Algodón Ahorita A ver Si para Y si no Pues fuga A los paquitos Allá A la casa Esta es mi pala Para acá Hijo Porfa La pala De cuchara Güey La pala Y ya está listo. 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 los pininos